Bien señoras y señores, en este video resolveremos una de esas tantas dudas que tenemos nosotros los guitarristas. ¿Es realmente importante tener una guitarra costosa para sonar bien? Una guitarra bien ajustada y bien octavada siempre va a sonar bien, cualquier tipo de guitarra. En este video vamos a poner a prueba una Fender Telecaster mexicana con valor aproximado de 600 dólares. Esto en pesos mexicanos es de 9 mil a 12 mil pesos. Y la otra guitarra que pondremos a prueba es una Fender Telecaster Cotsen. La cual es el modelo del guitarrista Richie Cotsen. Si no conocen a Richie Cotsen, por el amor de Dios vayan a buscarlo ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver un poco más de cerca estas guitarras. Como pueden ver, ambas guitarras son Fender y son Telecaster. La Fender mexicana negra vale de 10 mil a 12 mil pesos. La guitarra Fender Telecaster Cotsen vale de 30 mil hasta casi 40 mil pesos. Y las vamos a escuchar de dos diferentes maneras. Vamos a conectar la guitarra directamente al amplificador en el canal limpio. Esto lo haré para que escuchen el sonido en crudo de la guitarra. Bien, comencemos con mi Fender Telecaster mexicana, la cual muchos de ustedes ya conocen. Fender Telecaster Cotsen Bueno, ahora escuchemos la Fender Telecaster Cotsen en canal limpio. Es momento de añadirle un poco de distorsión usando este mismo pedal. Para sentir la diferencia realmente entre ambas guitarras, decidí grabarles una canción que quiero compartir con ustedes. En la primera versión que van a escuchar usé la Fender Telecaster Cotsen. Y en la segunda versión, mi Fender Telecaster mexicana. Como dato curioso, en su momento me costó 6 mil pesos mexicanos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué suerte! ¿Acaso suena mejor la Fender Telecaster Cotsen que la Fender Telecaster mexicana? Eso lo deciden ustedes aquí abajito en los comentarios. Mi opinión muy, muy personal mía de mí, valga la redundancia. El 90% del sonido lo hace uno mismo como guitarrista con las puras manos. Conozco personas que tienen guitarras carísimas y la verdad no tocan absolutamente nada. Conozco personas que tienen guitarras de 500 pesos o de 1000 pesos y tocan maravillas en estas cosas. Si tú tienes una guitarra muy cara y tocas muy bien, te va a complementar bastante bien. Por otro lado, si tienes una guitarra muy cara y no tocas absolutamente ni un carajo, serás alguien que no sabe tocar en una guitarra muy cara. Básicamente un perdedor con una guitarra cara. Bien, señoras y señores, es momento de escuchar esta pequeña canción con ambas guitarras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!